Las autoridades del gobierno del estado aseguran que no tienen en el olvido las familias afectadas en la colonia División del Norte, al punto que cada semana sostienen una reunión para informar sobre avances y conocer de las necesidades que presentan. Nosotros hemos estado muy al pendiente de los vecinos de División del Norte, hemos estado trabajando conjuntamente con el ayuntamiento para buscar una solución definitiva al problema, que fue lo que nos encargó el gobernador. Primero, buscando que esa gente, que esas personas no corran riesgo, ni ellos ni sus familias. Después de varios intentos frustrados, todo parece indicar que finalmente el gobierno estatal encontró un predio al que podrían ser ubicadas las 67 familias afectadas por los deslizamientos del suelo en la colonia División del Norte. De concretar una nueva alternativa en la zona este de la ciudad, que fue la indicación que nos pidió el gobernador, busquen un lugar en donde esa gente pueda estar segura, ellos y sus familias, ya está listo el ayuntamiento también con los paquetes de material, están ellos por cerrar su ejercicio, pero nos pidieron también que seamos rápidos para poder ellos asignar el recurso. Informó que el predio se localiza en una zona desarrollada con servicios y no tendrá costo para las familias, sin embargo no quiso revelar su ubicación con el objetivo de que no ocurra lo mismo con las dos primeras opciones que se tenían y que al final resultaron invadidas y hasta con problemas legales. La semana pasada tuvimos las reuniones con este particular en donde el gobierno del estado va a adquirir un predio para poderlo acondicionar y otorgárselo a estas familias sin que tenga un costo derivado de la desgracia que ellos están viviendo, perdieron prácticamente todo su patrimonio. Yo estoy considerando que durante los, a mediados del mes de agosto pudiéramos estar haciendo, es decir, en un mes pudiéramos estar haciendo ya la asignación del predio para estas familias. Estamos nosotros en el protocolo de la adquisición del predio, revisión de documentos, ya hay una opinión del jurídico. Mencionó que con la finalidad de brindar mayor apoyo a través de desarrollo estatal, construirán una cocina comunitaria en el jardín de niños que utilizan como refugio temporal y que se ubica en la misma colonia. Por lo pronto, en las próximas horas sostendrán una nueva reunión con la actualización con las familias afectadas. Como asegura, lo han estado haciendo por lo menos cada semana. En Tijuana, Alberto, el NSU TV, UNI Radio Informa. ¡Gracias!